¡Fuera! ¡Vete mi cumbia mi amor! ¡Vamos! ¡Amigos! ¡Eso! 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 ¡Aquí el arbolito! ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? ¡Tu nombre y el mío! Cuéntale un día adorado por ningún cariño Y hoy con el arbolito lloro como un niño ¡Aquí el arbolito! ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? ¡Tu nombre y el mío! ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? ¡Aquí el arbolito! ¡Aquí el arbolito! ¡Aquí el arbolito! ¡Eso! 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 ¡Epa! 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 ¡Aquí el arbolito! 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 Que lindo Cumbia mi amor Vamos con la caliña que dice ¡Ey! 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 ¡Modido! ¡Lido, lindo, lindo! ¡Con la mano para arriba! ¡Eso! ¡Vamos! Tantas boquitas para besar Y yo no sé a quién llorar Tantas boquitas para soñar Y yo no sé a quién mirar Las calles con su caminar me hacen delirar Son rosas, un jardín de amor que alguien cantó Las calles con su caminar me hacen delirar Son rosas, un jardín de amor que alguien cantó ¡Lido! ¡Lido! ¡Y nuevamente! ¡Amorizo! ¡Lunia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Cuántas boquitas para goñar y yo no sé a quién mirar Cuántas boquitas para besar y yo no sé a quién mirar Las galeñas con su caminar me hacen delirar Son rosas, un jardín de amor que alguien plantó Las galeñas con su caminar me hacen delirar Son rosas, un jardín de amor que alguien plantó Se tiene que enviar a ver así Bachata ahora sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video